Rápidamente, Julián, vamos a la fuente en vivo. A ver, ¿por qué está verde la fuente? Bueno, muchas gracias. Como recién anticipaban ustedes por la cámara de arriba, que no sabíamos que nos estaban viendo. Bueno, llegamos esta mañana, como vio usted, apenas empezó el programa, la fuente estaba verde. Primero creímos que eran las luces, después creímos que era algún efecto, pero no. Definitivamente, Lagarto, vinimos con el móvil móvil y la fuente estaba verde. No solamente verde, Lagarto, sino que está verde fosforescente, ilumina. Parece que en cualquier momento sale el increíble Hulk. Acá dentro de Lagarto es sorprendente ver, porque la verdad es que brilla el agua. Y además, obviamente, lo que se da acá, botellas de cerveza, bueno, que sería lo de menos que se pueda encontrar dentro de la fuente, porque la verdad, justamente estamos con el ingeniero, Jorge Cota, de esta obra. Digamos, bueno, ingeniero, ¿qué ha pasado? ¿Qué se le ha arrojado a la fuente en esta ocasión? No, no sé. Posiblemente el producto que se usa para leñir los detergentes o los limpiadores. Es un producto bastante concentrado y, bueno, tomó un color fluo característico de este producto. ¿Esto recién se pudo ver esta mañana? ¿Usted se enteró por televisión que estaba allí? Estaba viendo la cámara que tiene un canal sobre el patio Olmos y la vi muy rara. Me vine urgente porque algo no era normal. Y, bueno, es la sorpresita permanente en este punto. Ingeniero, ¿esto afecta o puede afectar el funcionamiento de los motores de la fuente? No tengo idea. No sé el producto que es. Voy a evaluar. No soy experto en química como para decir eso. Ingeniero, bueno, lo vemos bastante enojado, bastante ofuscado con la situación, porque esto ya se viene reiterando en diferentes oportunidades desde que está funcionando la fuente aquí, ¿verdad? Sí, es el botín de guerra de algún grupo de personas que, obviamente, o creen que es gracioso o no les gusta. Pero, bueno, es lo que pasa en nuestra sociedad. Lo que no me gusta lo rompo y hay un montón de personas que sí les gusta y no podemos hacer nada. Entonces, se torna sumamente complicado. La lucha es muy desigual. ¿Cómo se hace para limpiarla? ¿Tienes medidas para cuidar esta obra? No, las medidas no. Es una obra que está sola. Horas, no podemos poner y desperdiciar elementos humanos para cuidarla permanentemente. La gente es la que es responsable en definitiva. Todos como sociedad somos responsables de esto. Magarto, ¿lo escuchamos? Sí, no, ahí tienen una herramienta muy fácil para saber quién fue el que lo hizo, porque me parece que hay un domo de la policía allí en esa esquina. Si estuvieran interesados en buscar... Justamente, Magarto... Sí. Ya escucho. No, 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 es eso solamente. Adelante, Julián, dale. Bien, esta misma pregunta que usted me hace... Recién estaba un comisario aquí, bueno, que apenas llegamos nosotros, él ya siguió tu vida, que le pregunté justamente lo mismo. Aquí no hay un domo de la policía, no hay una torre de cámaras de la policía, y lo que me contestó él es que hasta el momento no han podido individualizar quiénes son los que afectan la fuente. Porque, si yo no me equivoco, Magarto, y por la memoria que tengo, en algún momento hicimos una nota justamente sobre las cámaras, y si Carlitos puede mostrar... Allí justamente está la cámara de la policía... Bueno, ahí se cortó la emisión. Quería ver... Se podría ver con facilidad, digamos, a quién viene. Está bien, bueno. Lo cierto es que me parece que podrían ver, si la cámara está funcionando, no sé, la verdad que no tengo la información, la policía podría ver tranquilamente quién ha sido el que ha arrojado. Bueno, volvemos en un ratito al móvil, en un ratito volvemos con otro tema, lo cierto es que ya sabemos qué es lo que ha ocurrido allí. Van y le... Al margen de que a mí particularmente no me gusta, pero por eso no voy a ir a andar arrojándole cosas a la fuente, la fuente ya está y listo. Hay que restaurar, tal vez lo hacen como una picardilla. Una gracia, ya la otra vez la habían tirado... Bueno, ahora le han tirado anilinas, ese tipo de cosas, para teñirla de color. Bueno, aquí hay una señora que nos dice que el miércoles a la noche pasó por la fuente y de nuevo tenía espuma. Espuma. Que le habían vuelto a tirar espuma. Bueno, yo creo que si se fijan en las cámaras, van a ver quién es el que anda echando esas cosas, porque tiene que pasar a alguien y se ve claramente. Y otro tema, o se saca esa fuente o le ponen reja alrededor... ¿Pero cómo puede ser que no se pueda cuidar ni una fuente? Alguna reja, algún vallado o algo, como para que la gente no se pueda cuidar, ¿no? Es culpa de la gente. Y por supuesto. Es culpa de la gente. No se puede creer. No se puede creer. No se puede creer. Gracias por ver el video.